Ay, qué suerte tan negra y tirana es la mía Al haberte encontrado a mi paz una vez Tan feliz y contento que sin ti vivía Cuando yo ni siquiera en tu nombre soñé Hasta que una mañana fatal de mi vida El destino cambiara, mi suerte ha cambiado Al instante sentí que tu imagen quería Y jamás de mi mente te debía de borrar Falta una estrella en mi cielo En mi jardín una rosa Y en el mar del desconsuelo Volan triste las gaviotas Porque una de ellas se encuentra con las dos alitas rotas Esa gaviota es el alma de mi alma desconsolada Que entre sombras vaya triste Sin desconsuelo de nada Para mí ya nada existe Tengo el alma congelada Y ya nada existe Y ya nada existe Y ya nada existe Y ya nada existe Si no te vas, te voy a dar mi vida Si no te vas, vas a saber quién soy Vas a tener lo que muy pocas gentes Algo muy tuyo y mucho, mucho amor Ay, cuánto diera yo por verte una vez más Amor del cariño Por Dios que si te vas, te vas a hacer llorar Como cuando era un niño Que el mundo se va a acabar Pero eso a mí que me importa Si acaba, pa'l que se muere Y a mí todavía no me toca Nací más libre que el sol Mi tierra es el mundo entero Pa' mí donde quiera hay amor Que en cada amor yo me muero Ay, corazón, corazón Tú y yo somos algo grande El mundo es mío nomás Y no hay perro que me dame Que todos los mariachis De Jalisco Te vayan a cantar nuestra canción Cuando estés recordando mi cariño Cuando sientas que te hago falta yo Que no haya ni una gota de tequila Ni nada que consuela tu dolor Igual que cuando tú me abandonaste Que todos los mariachis De Jalisco Te vayan a cantar nuestra canción Sucedió Lo que nunca pensé Que después de querer Que después de querer Tu locura Ya nada quedó Ya me voy Para nunca volver Buscaremos Olvido en la ausencia Sin vernos jamás Sin vernos jamás Que dolor Es perder Un amor Y es terrible Que llegue De golpe La disilusión Y después Y después Lloraremos Los dos Porque siempre así pasa Cuando no hay remedio Tener que llorar Este corazón Que aún te adora Se está muriendo Tarde con tarde Tarde con tarde Como se muere La luz del día Ya no puedo más Tú me haces falta Vuelve conmigo Vuelve conmigo Alma de mi alma Vivita mía ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? Mátame cielo Trágame tierra Llévame Cristo Si no vuelve más Yo no tengo Parientes ni amigos Ni padres ni hermanos Soy solo en el mundo Y las gentes Que cruzan mi vida Me vuelven la cara Por ser vagabundo Nadie sabe Que siendo tan pobre Yo vivo mi vida Con mi sufrimiento Como amigos Yo tengo la luna El sol Las estrellas Y los cuatro vientos Yo no quiero Y nadie me quiere Y no tengo a quien Cuentas yo dar Soy más libre Que todas las olas Que retocen en el ancho mar Música 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 Música